Noticiero, enlace Magazine Informa. Es dar a conocer que Durango, en el sitio Durango, seremos sede del 14º Sertame Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica. Va a ser un orgullo para nosotros recibir a 686 visitantes de diversos estados en donde los colegios de estudios científicos y tecnológicos tienen presencia. Se proyecta una derrama económica de 3 millones de pesos debido a que nos visitarán alumnos que presentan sus proyectos, docentes, 30 directores generales y además de ello también la presencia de nuestra Coordinadora Nacional, la maestra Sayunara Valma Rodríguez. En este evento se presentarán 116 proyectos en 4 diferentes categorías como lo son prototipos didácticos en los que los docentes presentan proyectos tecnológicos que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como proyectos de creatividad en el ámbito de investigación, en el ámbito de la cultura y conservación del medio ambiente y asimismo prototipos informáticos. Estarán participando 4 proyectos representando al Estado de Durango y pretendemos refrendar el primer lugar nacional que fue el prototipo didáctico con un profesor de Suchi, Mauro Frías. Y debido a esto pues los hemos estado apoyando, mejorando y también quiero destacar que el proyecto de la guajolota que es derivado de ambos para la producción de shampoos y de cremas pues ya está siendo inclusive incubado por el Centro Integral de Investigación Regional del Instituto Politécnico Nacional. Hacerles una cordial invitación el día lunes 8 a las 8 de la noche en los jardines del Centro de Convenciones Bicestenario vamos a tener la inauguración y la ceremonia de premiación el viernes 12 en el lago de la China del Parque Guadiana. Aquí estarán nuestros visitantes durante toda la semana promoviendo por parte de nosotros el turismo y por supuesto generando una derrama económica para nuestro Estado y particularmente para nuestro municipio. Quiero destacar que los prototipos serán evaluados con un curado calificador integrado por académicos por personajes de la iniciativa privada y todo esto pues habremos de premiar a los mejores y también un aspecto fundamental de este certamen es que podamos impugnar estos proyectos echarles una fuente de financiamiento y por supuesto en todo momento con la coordinación de nuestra coordinadora nacional la maestra señora Vargas y de este gran equipo que me acompaña y aprovecho para destacar aquí la presencia de los directores de área que han estado participando durante todo el certamen la contadora María Eugenia del Campo directora administrativa el contador Hilario Alaniz director de planeación el doctor Alejandro Torres director del área académica el director de vinculación el ingeniero Ibáñez Asencio Ramón y por supuesto el día de hoy invitamos especialmente a nuestro jefe del departamento de orientación educativa y destaco que él es el presidente de la Academia Nacional de Orientación Educativa esto por supuesto en todo momento se busca atacar la deserción escolar mediante cuerpos de psicólogos y mediante un sistema innovador que se crea en Durango y que se está implantando a nivel nacional Enlace Magazine Conexión entre Culturas Informa